En el barrio Kennedy fue asesinado un joven de 22 años de edad. Según informes, el hoyo exiso transitaba calles de ese sector en horas de la madrugada cuando fue ultimado a tiros. Falleciendo por la magnitud de las heridas, el joven fue identificado como Joan Díaz Valencia. Hasta el momento, las investigaciones de este hecho de sangre no han dado ningún resultado. Se desconocen los móviles de este crimen.